Vamos a hablar hoy día de el último zar de Rusia, de Nicolás II, con quien se extinguió la dinastía Romanov. Nicolás II había nacido en San Petersburgo en 1868. Nicolás II accedió al trono en 1894, sucediendo a su padre, Alejandro III. En general siguió la política autocrática de su antecesor. Si bien parece haber demostrado escaso interés y nuras aptitudes por las tareas de gobierno, también tuvo una incapacidad o debilidad, dicen otros, debido a que cayó bajo la influencia de la serina Alexandra. Bajo su reinado, pero más bien al margen de su intervención directa, Rusia conoció un proceso de industrialización acelerada y se esforzó por extender su influencia en Asia, rivalizando con las potencias occidentales en la carrera imperialista. De ahí vienen, por ejemplo, la guerra chino-japonesa, la base de Port Arthur y la ocupación de Manchuria. Los intentos por ejercer una influencia determinante de la Europa Oriental y los Balcanes como cabeza de un movimiento paneslavista dieron lugar a múltiples conflictos y tensiones internacionales. Mal aconsejado y aislado de la opinión nacional, Nicolás II dejó con su inmovilismo que se enconaran los grandes problemas que aquejaban al régimen de Rusia, al régimen zarista, la pobreza del campesinado y su hambre de tierras, las tensiones sociales y la agitación revolucionaria, las aspiraciones de libertad y democracia de los intelectuales reformistas. En 1905, llevó el país a una guerra contra el Japón en la que resultó derrotado. El descontento popular estalló en una revolución en aquel mismo año y frente a la cual no ofreció otra respuesta que la represión militar. Luego ingresó la Primera Guerra Mundial en 1914, otra guerra para la que Rusia no estaba preparada ni tenía un sentido militar, ni económico, ni político. Las sucesivas derrotas frente al moderno ejército alemán acabaron por desmoralizar el país y desarticular las estructuras del Estado, facilitando la revolución de febrero de 1917, que derrocó así al zar Nicolás II e instauró en Rusia una república. Este abdicó y se dejó detener sin ofrecer resistencia frente al gobierno provisional de Bob y Karinsky. Fue confinado junto con el resto de la familia real en la localidad de Yekaterimburgo, en los Urales, tras el triunfo de la Segunda Revolución de 1917. Esto dio paso a la dictadura de Lenin, de los bolcheviques, a la dictadura comunista. Y el zar Nicolás II finalmente fue ejecutado junto con toda su familia por decisión del soviet del Ural. Nicolás II, el último zar de Rusia, falleció en 1918. Había nacido en Sáenz, Péterburgo, en 1868.